¡Hola, Morsifan! ¿Cómo están? Sí, compramos un Lost Kitties. Tengo muchas ganas de abrirlo y saber de qué equipo gatú no es mi gatito. ¡Ya tomaré la caja! Saludos Martina Peque, Sofíaquiz, Casimeritos Furby, Mia Ramírez y muy feliz cumpleaños para las Casimeritas de Tania Arizaga. Espero que la hayan pasado súper bien en su cumpleaños. ¡Los queremos! Es una colaboración con Martina Peque. ¡Hola, Morsifan! Sí, estoy abriendo por primera vez en mi vida un Lost Kitties. Su cajita se ve súper kawaii y lo primero que salió es la guía de los gatitos. Estoy checando que nos tocó una masita color leche de vainilla. Acuérdate que no se come. Vamos a escarbar dentro de la masita. Necesitamos tener de una vez a nuestra figurita. ¡Atención! ¡Ya la encontramos! ¡Ahí está! ¡Qué emoción! ¿Qué gatito será y cómo será su personalidad? Y como sabrás a estos hermosos gatitos, les encanta esconderse dentro de sus cajitas. ¡Guau! Se ve que súper travieso este hermoso gatito que nos tocó. Tiene un ojo más abierto que el otro. Es rayadito en la parte de la espalda y bueno, casi todo es rosadito. Ahora escarbando más, encontramos su laptop. A mí se me hace que esté súper vanidoso y lucidor. Y le encanta subir fotos a su FaceCat. A ver qué más hay. Sí, una conchita. ¡Ay, qué bonita está! Y el meme que nos tocó dice, es broma, ¿verdad? Bueno, no, no es broma. Y él se llama Niles. Del equipo Hashtag NoMeGusta. Es de la serie 1 de los Kitties. Y por atrás de la guía, pegamos el meme. Con la masita moldeadora, le hicimos un sillón súper cute. Para que esté más tranquilo, relajado en lo que está platicando en su laptop. ¡Nos vemos, Mercy! ¡Nos vemos, Niles! Vamos a tachar el que nos tocó. Estos traviesos gatitos son de Hasbro. Y ahora sí me despido, esperando que te haya encantado el video. Suscríbete, dale like y comparte.